Autoridades de Clascala realizan recorridos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto del Consejo Estatal de Salud. Los recorridos se efectuaron en municipios de Apisaco, San Pablo del Monte, Clascala, Xautempan, por mencionar algunos, en los cuales fueron suspendidos siete establecimientos, entre bares y binaterías, por incumplir con las normas sanitarias establecidas, como rebasar el aforo permitido, no respetar la sana distancia ni los horarios de venta de bebidas alcohólicas. Este jueves un masculino de aproximadamente 35 años perdió la vida al involucrarse en una riña. A decir de los testigos, el varón salió de un hotel cercano, sin embargo el encargado se precató de que habían objetos faltantes, por lo cual lo enfrentó. Sin embargo el sujeto lo evadió pateando una puerta de vidrio, lesionándose una pierna, avanzando hasta colapsar. Al lugar llegaron elementos de semefo para realizar el levantamiento del cadáver. El Instituto Clascalteca de la Infraestructura Física Educativa dio a conocer que fueron dos instituciones las que sufrieron afectaciones a causa del sismo del pasado 7 de septiembre. Por su parte, el director general Miguel Piedras Díaz informó que en los próximos días iniciarán las labores de rehabilitación. La Secretaría de Salud del Estado de Clascala confirmó 96 casos positivos y 3 defunciones, por lo cual se han acumulado 24.562 casos positivos, 56.242 negativos, 17.248 recuperados, 2.662 defunciones y 4.305 casos sospechosos. La dependencia exhorta a la población a mantener las medidas sanitarias. Sara y Mancilla, Notí 13.